Cuando los primeros colonos europeos llegaron al sur de África, se encontraron con algo diferente. Se encontraron con la montaña del mar. Los Ángeles, California. Todo parecía ser un día tranquilo hasta que de repente, el horror. Llegó el momento de tener el exprimido perfecto. Más jugo, más rápido y con la fruta entera. Jugo 100% natural. Directo de la frutera a tu vaso. Muchas veces tenemos miedo. Miedo de lo que podríamos no ser capaces de hacer. Miedo de lo que podrían pensar si lo intentamos. Nada está escrito. Nada está hecho. Ni siquiera lo imposible. ¿Qué estás esperando? Todo depende de ti. Por favor, Mike. Ya basta de estos juegos. No son divertidos. En el campo de batalla, todo se decide en décimas de segundos. Sin dudas. ¡Mueres! Estamos aquí reunidos para dar las nuevas noticias del bosque. Tendremos un integrante nuevo. ¡Oh, pero qué noticia tan fabulosa para el bosque! ¡Seguramente será un integrante increíble! ¡Jah! Espero que ese invitado traiga algo para comer. ¿Y por qué tienen que despertarme? ¡Tú siempre con mal humor y sueño! ¡Jah! ¡Así no vas a llegar a nada! ¡Seguramente será un integrante! 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 ¡